La Higa de Mensajero del Tesoro En Sonora de Lejanías Carlos Alberto Flores Carlos Alberto Pérez, su montador Número dos, Petrusca de Pesebreras, mi casita La Higa de Onix en Juana de Chihuahua León Suárez, su montador Número tres, Mahayura del Ensueño La Higa de Hermano Sol de Villa Milena En Sayonara de los Tucanes Su montador, Álvaro Vergara Número cuatro, Tendencia de María Rosa La Higa de Onix en Dinastía de la María Freddy Alejandro Holguín, su montador Número cinco, María Rosa del Encanto La Higa de Seductor del Ángel En Magnífica de las Huacas Juan Fernando López, su montador Número seis, Marquesa de San Sebastián La Higa de Apóstol de los Álabos En Rondalla de San Sebastián Carlos Alberto López, su montador Número siete, Marquesa de San Sebastián Arrolladora de la Mela La Higa de Arcoiris del Tesoro en Fantasía Jesús María Echever Su montador Es una Higa de Mensajero del Tesoro en Sonora de Lejanías Su abuelo materno, Timón de la Unión Su creador, Alejandro Echeverri De propiedad del Quirero Andalucía Este mi plaza se encuentra en el Quirero Andalucía En Río Negro, Antioquia Carlos Alberto Merenflores Montador número uno Sinfonía de Andalucía La Higa de Inglaterra Odejart El Quirero andalucía El Quirero Andalucía El Quirero andalucía El Quirero andalucía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.